El antiguo tanque de acueducto de San Francisco, una construcción de más de 50 años, representaba un peligro para el entorno de esa comunidad. Por tal motivo, las autoridades del municipio, en conjunto con la Delegación de Recursos Hidráulicos de la provincia, tomaron la decisión de demolerlo. Esta labor fue realizada por un grupo de especialistas del Centro de Investigación y Desarrollo de la Construcción, liderados por el Máster en Ciencias, Ingeniero Juan Beranes Ramps. Con la utilización de explosivos colocados en los puntos de apoyo del tanque, de más de 25 metros de altura, la voladura especial fue realizada en la mañana del pasado sábado. Funcionarios del gobierno de la Delegación de Recursos Hidráulicos Provincial, la empresa eléctrica, agentes del MINIC y la PNR, garantizaron la seguridad de esta operación, por lo que las afectaciones al medio ambiente y al entorno de la comunidad de San Francisco, ahora son menores al eliminar este potencial peligro. Yo Andrés Ruiz Delgado y Virgen Mustelier Maceo, en directo.